Música Hola chavales, aquí estamos de nuevo con una revisión Hoy no traemos ni atomizador, ni de tranquetas, ni de dripeo, ni de street coin, ni de cualcoin, ni de leche en menagre Ni mob, ni mecánicos, ni electrónicos, ni nada, de nada, de nada, de nada Hoy traemos una revisión de un aparatito que nos va a ser muy útil para hacer resistencia Aquí tenemos el Kuro Coiler de Toveco El CW30, ahí viene el puntito azul que es el color del cacharrito Que no nos va a salvar la vida, desde luego, pero es muy cómodo para hacer resistencia Porque, bueno, a mí no me cuesta mucho trabajo, le he pillado el punto de hacerlas Pero siempre se agradece que nos lo haga un poquito más fácil Porque además yo con estas manos, ya veis que me las tengo que ingeniar Bueno chavales, como no puede ser de otra manera, esta revisión la vamos a hacer en macro Así que, pasamos a macro Bueno chavales, pues aquí tenemos el aparatejo, que viene con estas dos llaves de Allen En esta cajita, ya habéis visto que ahí viene el color y la medida Y aquí tenéis, el cuerpo es de aluminio, bastante sólido, vamos macizo evidentemente Aquí tenéis la parte de arriba Y la barra, que es de acero Y estos dos tornillos Estos dos tornillos no me gustan Que vienen estriados Supuestamente, para que los apretemos con los dedos A ver quién coño aprieta esto con los dedos Bueno, pues para eso, esta llave de Allen Y si os fijáis, en estos tornillos viene uno más pegado al centro y otro más separado Pues el que está más separado Es porque, si queremos hacer una resistencia con hilo más gordo Pues en este nos pegaría la resistencia y no podríamos llegar a girar Entonces quitamos el tornillo este, que está más pegado Y dejamos el otro Y a darle mandanga Así que venga, vamos a probar, a ver qué tal va A mí me gusta coger, porque mira No tengo ni que cortar hilo, ni nada Cojo el rollo entero Lo meto por aquí arriba Ahí, gira Aquí está Aquí, sujeta aquí un poco el hilo Ahí Yo le doy una pequeña vuelta así Para que no monte el hilo uno encima de otro Y a darle vuelta Me gusta hacerlo sin apretar demasiado para abajo Lo hago normal Y listo Ahora sí, le aprieto para abajo A ver, aquí Así le apretamos aquí Y listo Ya veis cómo ha quedado Si se quiere ver A ver Coño Ahora Queda perfecta Queda perfecta 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 Entonces ahora cortaríamos Y bueno A mí me gusta Aflojar este Con esta llave de Allen pequeña Aflojamos este tornillo que tiene aquí Pequeño Ahí va Ahí va Y Espérate que no lo he aflojado Me queda con todo lo que se menea A ver Ahora Ya quiere Ahí está Perdón que estoy un poco manasa Como podéis ver Aquí está Sacamos la resistencia Y con la barra no sirve para montarlo en el atomizado Ya veis Perfecto Y claro, mucha gente Yo cuando lo compré me pasó Pensaba que venía el conjunto de los tres Los tres culocoiles En las tres medidas En 0,3 En 0,25 Y 0,20 Digo que sería lo suyo Aunque yo lo que más uso es 3 milímetros Pero bueno Y me dijeron que no Que solo venía en 0,3 Pues entonces yo hice un pequeño invento A ver si funcionaba Y funcionó Y utilicé esto Dos brocas Una de 2 milímetros Y otra de 2,5 La broca Evidentemente es más larga Y al ser más larga Meterle la tapadera Pues chocaba y no llegaba hasta abajo Fácil Esta broca de 2 milímetros Yo la he cortado con unos alicates De 2 milímetros Tener cuidado Poner una gafa de protección Porque al cortarlo Salta Esta Que es de 2,5 Esta es una broca buena Para hacer agujeros en acero Este me costó más trabajo Lo marca un poco con los alicates Y lo gira Y salta O sea Y vamos a probarla A ver si lo pido coger el tornillo Y queda bien Primero vamos a probar esta De 2,5 Le dejo la parte de la estría De la broca para abajo Para que aquí esté liso Ahí está Perfecto Se queda fija Firme Montaríamos esto Y al girar Y hacer resistencia Ya veis De puta Vamos a probar Por gusto Para que no diga Este se lo está sacando de la manga Luego no sale No, mira Lo probamos Ahí está Ahí Ya veis Ahí veis como queda Perfecto La otra Que saldría En 2,5 Sacamos Y la montamos El atomizador Ya veis Esto Para ponerse un día entero Hacer resistencia Y no para Ahora vamos a probar La broca de 2 milímetros A ver Aquí Baila un poco Pero bueno No hay mayor problema A ver A ver Apretado Y firme Perfecto Un poquito más Ahí está Vamos a montarlo También 2 milímetros Este es hilo de 0,50 O sea que 2 milímetros No lo suelo usar nunca Pero bueno Vamos a hacer una Para que veáis Como Como queda Se me va a hacer Vídeo un poco más largo De lo habitual Que normalmente En mis vídeos Algunos me habéis regañado Porque son demasiado cortos Pero bueno Yo creo que digo Todo lo interesante Si no es así Y si me queda algo En el tintero Lo siento mucho Se aceptan consejos Consejos de buena fe No con mala idea Ya está hecha La broca Vamos a cortar El hilo Se me olvida A ver si sale Ahí está Ahí se afloja el tornillo Se saca Aquí lo veis Se saca y se monta Sin ningún problema Volvemos a montar Su broca original La de 3 milímetros Que yo es la única Que uso En verdad Y listo Ahí está Y a tirar millas Listo Chicos Pues aquí estamos de nuevo Espero que os haya gustado La revisión El pequeño truquito De la broca Ya veis que es un aparato Que Si no lo tienes Te buscas la vida Y te hace la resistencia Como lo habíamos hecho todos Pero Para la gente Que está empezando Le va a servir De mucha utilidad Para los que llevamos tiempo También Porque yo lo tengo Y ya no lo hago De otra forma Evidentemente Es comodísimo Te quedan perfectas Como antes Tenía que andar calentando El hilo Para que se fuera Más maleable Ahora no Directamente Las haces Las montas Y fuera Nada más Espero que os haya gustado La revisión Por mi parte Ha sido un placer Hacerla para vosotros Y Para quien no lo supiera Que yo creo que lo sabía Todo el mundo Descubrirle el pequeño truco De la broca Y que se ya sabéis Con uno que os compréis Tenéis las medidas Que os dé la gana De 3 milímetros Para abajo Evidentemente Que está en FineSiga Por 4 euros Yo lo vi Y dije Mira por 4 euros Me lo compro Tomad por culo Tampoco De perdido a río No vamos a salir de pobre Y nada más chicos Que si os ha gustado La revisión Que le deis a me gusta Si queréis Si no queréis No le deis Que tampoco va a pasar nada Y nada Un abrazo a todos Y buen vapeo Chao Chao